Mujer, 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 no dormí pensando en eso, ya lo tengo he calculado, pero tú si eres de perecillo, no de perecillo, no, que me diste todavía el último número y... ¡Ay, que tú quieres! ¡Ay, que el agente pagador es como tú, yo le doy el último! ¡Ay! Mira, aquí están tus cinco mil pesos. Ni lo voy a contar. ¡No, no! Está floja la parada. ¡Uh! ¿Qué sí, floja? Y hoy sí es verdad que yo me nací sin un sin. Hombre, un sin. Yo no sé si usted recuerda que usted me debe cinco mil pesos a mí, del primer motor que usted compró, que yo se lo presté a Redditor, ya yo he pagado quinientos mil pesos de ese, usted no me ha dado. Él lo comprendo, pero aquí usted ha visto cómo está el negocio, un pasajero ahora, otro después, y uno... Pero usted no me dijo así cuando yo iba... ¡Hola! ¿Cómo tú estás? Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿A que me lleve allí? Pues sí, ve, mamá. ¡Qué chula! ¡Hola! Divers del proyecto ¡Motorita! ¡Vente, Grego y yo! ¡Ay, pero por tanto tiempo! ¿Y qué metí? ¿Para dónde? ¿Cuándo estuvo? No, pero yo me voy contigo Yo estoy esperando al otro ¡Ah! Ya llegó! No, no, lo que pasa Ya he llevado y yo todavía no llevo ninguno ¡Ven! ¡Ve a motor bueno! No, 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 no Me gusta, ya no me voy ¡Vamos! ¡Llegó el motor bueno! ¡Morale! ¡Llegó la cámara, por todo! ¡Ah, ven! ¿Cómo tú estás? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú compañas? ¡No, no, ven! ¡No, no, ven! ¡No, no, ven! ¡No, no, ven! ¡Sí! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ya ven, por nada! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ay! ¡Qué mozo! la vaina está afloja hoy bueno hermano yo pudiera pero que ahora que estoy echando una agüita pero que tú ya te has llevado como tres pasajeros y a mí y uno y uno de acuerdo sí pero es que yo no puedo darte mi suerte porque la cosa ven gordo a mí no me digan oye no tú estás flaco está flaco es un atraco papá es un atraco dame la vaina quédate tranquilo no ha dado bulto porque creo que no voy a pensar cualquier cosa y ya tú sabes mete mal es la mano no es que me anda mal es un padre de familia y yo también ese es duro para aumentar mi fe no no que estaba hablando con él estate pronto espérate ajá matame matame está muy impuesto no no espera agarra la muerte ahí cuando yo le debo usted caballero a mí sí qué no 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 es un atraco un atraco ya para los dos que no no que tú no tienes que yo tengo un jele no tengo que tú no tienes que el cuidado eso no tiene un cinco no no que es que es un miserable Arranca, 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 vete pronto. Tenga sus cinco mil, no le debo. Va. Me debo sin deuda. Me debo sin deuda.